Las grandes empresas estadounidenses vienen sufriendo el impacto causado por las desacertadas medidas económicas y políticas tomadas por la Casa Blanca. De este modo, son muchos los paros laborales que la nación imperialista debe afrontar, dado el incremento del costo de la vida, la caída de los beneficios sociales y la creciente recesión. Es así como los trabajadores de la empresa aeroespacial Boeing entraron en huelga exigiendo reivindicaciones salariales y un aumento de la protección social pactada en los contratos anteriores, por lo que a pesar de la resistencia manifestada por la industria en cumplir con las demandas, debió ceder ante el empuje de la fuerza laboral. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Aumento de la inflación, la crisis de la deuda y la política de sanciones contra los grandes proveedores de materia prima e insumos han generado una situación comprometida para las empresas estadounidenses. De modo que vienen aumentando los paros reivindicativos llevados a cabo por las distintas centrales sindicales, agravando con ello la situación. Uno de los conflictos laborales más significativos ha sido el de la empresa aeroespacial Boeing, alcanzando más de un mes de duración. Durante este tiempo, la aeronáutica se propuso despedir a 17.000 trabajadores en una drástica reducción de la plantilla laboral. Sin embargo, la huelga continuó ocasionando pérdidas por más de 6.200 millones de dólares. Por otra parte, la empresa debió posponer por tiempo indefinido la entrega de los nuevos aviones. De modo que la directiva no ha tenido otra opción que ceder ante las exigencias de los representantes laborales, firmando un principio de acuerdo que pondría fin al paro, contando para ello con la mediación de Yuli Su, secretaria de Transporte de la Casa Blanca. No obstante, el convenio debe ser ratificado por los trabajadores que previamente rechazaron una negociación con un 95% de votos en contra. De manera que no todo está dicho en la confrontación laboral. Este pacto incluye mejoras sustanciales, incluidas los aumentos salariales, la adopción de un plan de incentivos y el incremento de los aportes al plan de pensiones. La propuesta anterior que fue rechazada ofrecía un aumento del 25% en cuatro años. Ahora se trata de una subida de casi el 40% en el mismo plazo, distribuida así, 12% en el primer año, 8% en el segundo y tercer lapso y 7% en el cuarto. Aunque el sindicato destaca que la suma de los porcentajes es del 35%, al tratarse de un alza salarial compuesta llega al 39,78%. La huelga, que estalló el 13 de septiembre, se extendió por la costa oeste de la nación estadounidense, obligando a Boeing a cerrar las líneas de montaje de sus aviones 737 MAX, 767 y 777, siendo los que más ganancias le generan a la compañía. Por otra parte, el conflicto se produjo en momentos en que la empresa atraviesa por una enorme crisis financiera. La huelga de 33.000 trabajadores es el primer conflicto laboral que afecta a la industria desde hace 16 años. En tal sentido, el nuevo directivo de Boeing, Kelly Ortsberg, decidió tomar medidas drásticas recortando los gastos de la compañía. Esto ya que el cierre del tercer trimestre presenta una posición crítica gracias a la paralización en la producción. Al respecto, la compañía advirtió que tendrá pérdidas de 9,97 dólares por acción. Esto supone números rojos para el conjunto del consorcio que alcanzan los 6.200 millones de dólares en tres meses. Es así como en la primera mitad del año, sus ingresos cayeron en 1.800 millones de dólares y las pérdidas acumuladas desde 2019 ascienden a 30.000 millones de dólares. Para paliar la situación, Boeing recibió un préstamo de 18.000 millones de dólares, emitiendo acciones de deuda convertible y otros títulos por 25.000 millones adicionales para garantizar su acceso a la liquidez mientras endereza el rumbo. De modo que la empresa dobló el brazo aceptando buena parte de las exigencias de los trabajadores. El acuerdo fue anunciado por el sindicato IAM District 751 más de un mes después del inicio del conflicto laboral. En tal sentido, la directiva de la compañía declaró que aguardan con impaciencia el voto favorable de los empleados en torno a la propuesta. Por su parte, los trabajadores esperan que se restablezca el plan de pensiones abandonado en 2014 por la empresa. Estos planes fueron un elemento importante a nivel laboral en la nación estadounidense. Pero ahora son escasos, ya que la responsabilidad de prepararse para la vejez pasó del patrón al trabajador. Por ello, y a pesar del avance en las negociaciones, persisten diferencias entre el sindicato de maquinistas de IAM en el área de Seattle y la dirección de Boeing. No obstante, la directiva de la empresa parece comprender que la posición de los trabajadores es inamovible y que su única opción es llegar a un acuerdo con los empleados. Esto ya que según una estimación difundida por Anderson Economic Group, AEG, las cinco semanas de huelga le costaron 7.600 millones de dólares en pérdidas directas e indirectas a la compañía, incluidos al menos 4.350 millones de dólares para Boeing y 1.770 para sus proveedores. La empresa sostiene que una consecuencia más del paro laboral es la postergación en la entrega de sus aviones. Por otra parte, Spirit Air Systems, proveedor de componentes para las aeronaves, anunció que concederá 700 permisos temporales a sus trabajadores a finales de este mes, advirtiendo que tendría que realizar despidos si la huelga se prolonga más allá de noviembre. Los permisos temporales de este abastecedor clave son anunciados en momentos en los que Boeing enfrenta una nueva revisión del cumplimiento de las normas y reglamentos de seguridad AMS por parte de la Administración de Aviación Estadounidense, FAA. En tal sentido, la oficina gubernamental indicó que examinará durante los próximos tres meses los procesos claves que mantienen Boeing para garantizar la oportuna y precisa información relacionada con la seguridad. La FAA aumentó la supervisión de la compañía después de que un panel se desprendiera de un Boeing Max durante un vuelo a Alaska. En relación con el paro laboral, John Holden, presidente del Distrito 751 de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, IAM, indicó que se ha venido preparando durante años para restituir a sus afiliados su posición de poder y de influencia, de modo que esta situación es la culminación de los esfuerzos y sacrificios de mucha gente. En este punto, indicó que si bien con el mencionado acuerdo han conseguido enormes logros en muchas áreas. Sus miembros consideran que son insuficientes las ofertas del empleador, por lo que no todo está dicho en torno al conflicto. En otros escenarios, los trabajadores de la línea de farmacias CVS del sur de California también se declararon en huelga. En tal sentido, exigen un aumento salarial y mejoras en el seguro médico. Al mismo tiempo, consideran que la cadena ha actuado de mala fe en la negociación del contrato. El paro afecta a muchas tiendas en Los Ángeles y Orange, de modo que los huelguistas le advierten a los clientes que no crucen la línea del piquete, pues no serán responsables por su seguridad. Por su parte, las grandes cadenas de farmacias de toda la nación estadounidense dicen estar luchando contra altísimos costos de operaciones y con los competidores de línea, por lo que se torna cuesta arriba cumplir con las exigencias de sus trabajadores. En tal sentido, la directora general de la cadena de farmacias CVS Hilt, Karen Lynch, dimitió hace poco tiempo. Su salida del cargo se debió a que hace poco tiempo sus acciones en la cadena cayeron un 19%. Mientras tanto, CVS se acerca al final de un plan de tres años en el que tendrá que cerrar 900 sucursales, dejando en la calle a cientos de empleados. Como paliativo, algunos de los trabajadores peor pagados del ramo de la salud en California recibirán un módico aumento. Esto de acuerdo a una ley estatal dirigida a elevar de forma gradual su remuneración a 25 dólares la hora. La norma subirá el salario de los trabajadores durante la próxima década. No obstante, algunos alcanzarán la meta antes que otros dependiendo de su tiempo de trabajo, el cargo que desempeñen y la localidad en la que se encuentren. Volviendo al conflicto de la empresa aeroespacial Boeing, John Holden, presidente del sindicato de Seattle, señaló que después de 10 años de sacrificios, aún tienen terreno que recuperar y esperan hacerlo con prontitud, añadiendo que la situación actual es una prueba clara de que hay consecuencias cuando una empresa maltrata a sus trabajadores año tras año. No obstante, décadas de reprimendas y abusos no pueden deshacerse rápida o fácilmente, por lo que seguirán negociando de buena fe hasta que alcancen los logros que puedan resarcir lo que la empresa les quitó en el pasado. Por su parte, Kelly Orberg, director ejecutivo de Boeing, expresó un moderado optimismo sobre la ratificación del contrato. En tal sentido, indicó que están trabajando para encontrar una solución que funcione para todos. De una u otra forma, la directiva del gigante aeroespacial ha comprendido que su fuerza laboral se levantó para no arrodillarse nunca más, por lo que, sea ahora o después, las condiciones no serán impuestas por el patrón. Así que, amanecerá y veremos. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.